Alfonso Davies, lateral canadiense de apenas 20 años de edad, es una de las estrellas más grandes de la CONCACAF y el jugador más valioso de esta confederación, pero al parecer, en el Bayern Múnich, equipo donde milita Davies, no respetan mucho esta zona geográfica en cuanto al fútbol. El periodista Charlie O'Connor Clark, de la prensa canadiense, ha publicado en su cuenta de Twitter algunas palabras del mismo Alfonso Davies con respecto a la situación que vive cuando regresa de una fecha FIFA para jugar con el gigante de Baviera. A veces mis compañeros bromean acerca de Canadá, cada vez que regreso a casa, quiero probarles que hemos mejorado y que nos estamos haciendo mejores. La meta es llegar a una Copa del Mundo y demostrarle a mis colegas que podemos competir contra ellos. Se puede leer en el mensaje. En el Bayern, Davies se codea con jugadores de la calidad de Thomas Müller, Manuel Neuer o Leroy Sané, todos ellos seleccionados de Alemania, y con el goleador Robert Lewandowski, seleccionado polaco. Pero el del país de la hoja de maple no se queda atrás y quiere demostrar que Canadá tiene la calidad necesaria para dejar atrás estas burlas.